Hola, no sean bienvenidos a un nuevo video mis queridos suscriptores Hoy en ese día nos hemos venido, bueno no, han venido los hermanos de la iglesia donde se congrega mi abuela a hacer una acción de gracias, ya que la operación de mi madre salió super bien Ese es todo el pueblo que ha venido Acá estamos grabando, para que ustedes vean un poquito de como se celebran las acciones de gracias Acá lo que es este, en el salvador Bendito sea Jesús, demole un aplauso al Señor, hermanos y adiós Todos hermanos seamos bienvenidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor En esta bella tarde pues vamos a dar inicio Vamos a abrir este campo en el nombre del Señor Y que sea Jesucristo quien tome el control Seamos todos bienvenidos Yo creo amados hermanos que todos venimos necesitados, gloria a Dios Con su presencia en esta tarde, gloria al Señor ¿Verdad? Porque no es por gusto, hermanos El Señor, ¿Verdad? Porque el Señor todo lo sabe hacer Él todo lo puede y todo lo tiene Y nosotros cada día somos testigos de su poder Y por eso no podemos callar su obra, hermanos Y quien vive, hermanos Y a su nombre Y a este pueblo Y a María, hermanos La honra Dele palmas a Cristo esta tarde Porque el Señor es el que nos ha traído Y yo he pasado esta tarde, hermanos La honra y la gloria es para el Señor, gloria a Dios Y esta tarde La honra y la gloria es para Él Y aunque el diablo se enoje Aquí nosotros somos testigos Del poder de Dios, hermanos Porque yo he sido también sanada De úlceras cancerosas en mis pies Solo tengo las cicatrices Pero eso no me importa Porque puedo caminar hacia el Señor cada día Y por eso no puedo callar la obra Al medio operada yo la estaba cantando Porque me hacía falta Sentía la sed De prevalecer De cantarle a mi Dios Porque no puedo callar Porque aunque haya agradecimiento El corazón se escapa a salir Y uno siente el deseo, hermanos Gloria a Dios Y es por eso que estamos haciendo esta acción de gracias Porque Dios nos ha concedido vida Y vida en abundancia Así es que cuando hay un testimonio vivo No se quede callado, hermanos De mi consejo De lo Porque por la sed viene la perseverancia Gloria a Dios Y por el oír, hermanos También gloria al Señor Dios no nos ha mandado a callarnos Nos ha mandado, hermanos A exaltar su santo nombre Gloria a Dios Y eso es lo que estamos haciendo esta tarde Yo me alegro Y mi corazón se rebosija Al ver mi pueblo Aquí, dice el Señor Aquí está mi pueblo Dice el Señor Gloria a Dios Hay poder en Jesús, hermanos Gloria al Señor Y me alegro Porque mi hija está con bien Y yo también, hermanos Gloria a Dios Grandes prodigios y milagros Hemos recibido esta familia del Señor Estas son las palabras que Dios me ha dado, hermanos Dele palmas a Cristo Que no se quede con el deseo de Dios Y que el Señor le bendiga y le guarde siempre, hermanos Aleluya Aleluya Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación La iglesia viva Que glorifica a un Dios de poder Que es cierto que murió Pero el tercer día Él resucitó Y está con gloria Aleluya Sentada en la leche del Padre Y de ayer de venir un día A juzgar a los vivos y a los muertos Bendito sea Dios Que nos sopla Espíritu Santo De Dios en esta tarde Llena los pasillos Llena los corazones tristes Fortalece Dios mío Levanta la iglesia Que está, oh Dios, muerta Tú quieres que ahora reconozcamos Donde hemos pecado Y podamos revivir Porque todavía hay esperanza Todos estos padres Se los suplicamos Creyendo Que todo lo que hemos pedido Desde ya por fe Lo hemos recibido Muchas gracias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén y Amén Quedamos reunidos Para alabar a Cristo En el nombre del Padre Amén y Amén Gloria a Dios Aquí estamos ¿Verdad? Porque estamos agradecidos del Señor Este es el de convalescentes ¿Verdad? Pero el Cristo Que se vive el amor Y ahora y en el nombre del Padre El dinero del Padre Es el de convalescentes En el nombre del Padre Y en el nombre del Padre El hombre Que se vive el Amén Y en el nombre del Padre El Madre Y en el nombre del Padre El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!